Mundial 2018, Francia y Bélgica, tan distintas y tan iguales Hércules Poirot, el célebre detective creado por Agatha Christie, siempre daba un respingo de indignación cuando le decían que era francés. No tardaba ni un segundo en contestar que no, que para nada, que él respondía como ciudadano belga y a mucha honra. Una confusión que se podría dar hoy entre las selecciones de Francia y Bélgica en San Petersburgo en algún sentido, aunque no en otros. Son dos equipos sociológicamente parecidos, dos conjuntos paridos en la inmigración, salidos de los suburbios, crecidos en el fútbol como valor refugio y que representan a una multitud de países en sí mismos. Son dos selecciones con raíces congoleñas, camerunesas, marroquíes, españolas, malienses, angoleñas, de la Martinica, portuguesas, albano, posovares, de Togo, una miscelánea espectacular. 13 de los 23 belgas y 18 de los 23 franceses tienen su árbol genealógico fuera de los colores que van a vestir en las semifinales del Mundial de Rusia 2018. En eso son muy similares y buscan hoy la final. Ahora, en lo táctico y en lo deportivo, se asemejan poquito. Bélgica tiene más gusto por el balón, ataca por sistema y renuncia a retrasarse, aunque ante Brasil abrazó el vértigo para darle un aldabonazo al Mundial. Su tridente Lukaku de Bruyne Hazard es fundamental porque el intercambio de sus funciones y de sus posiciones les vuelve a menudo indetectables gracias también a los matices que introduce el técnico de balaguer Roberto Martínez. Mi equipo tiene una gran adaptabilidad, en ese sentido de Bruyne es vital, para nosotros puede hacer de 9, de 6 de 8. Es el moderno playmaker, afirmó el catalán. Su selección es la más goleadora del campeonato, 14, y ha ganado sus 5 partidos pero es en defensa donde tiene más problemas. 13 de los 23 belgas y 18 de los 23 franceses tienen su árbol genealógico fuera de los colores que van a vestir Francia. Por su parte, es la reina de la transición, el ejemplo del galope representado por la zancada de Mbappé, que ayer no se ejercitó por precaución. Es un equipo físico, capaz de correr hacia delante y hacia atrás y al que no le importa vivir sin la pelota. Todo muy delagrado de su seleccionador, Didier de Champs, que sigue atento a las evoluciones de un titi, con molestias en la rodilla izquierda. Con Kanté como metrónomo, con Griezmann con el bisturí, con Giroud abriendo huecos y con Joris poniendo el candado en la portería. Pero sobre todo con la misma seriedad con la que se comportó ayer un hierático de Champs en la sala de prensa. No dejó escapar ni una sonrisa, como si estuviera a un vestido de corto y marcando a la estrella rival. Francia, que ha ganado cuatro partidos y ha empatado uno, es ligeramente favorita por historia. Veinte años después del equipo Black, Blanquip, Sur, el que se proclamó rey del mundo liderado por Zidane se encuentra en el Alfeizar de otra final. Roberto Martínez ha aprovechado el trabajo del anterior seleccionador, Marc Wilmots, gran amigo del entrenador francés, y cuenta con una gran generación pero al mismo tiempo tiene mérito porque ha dotado a Bélgica de un toque personal. Pueden jugar con la posesión y también con transiciones rápidas entre la defensa y el ataque. Tengo que preparar a mis futbolistas para todo, afirmó un de Champs que puede ser el tercer hombre en ganar el Mundial como jugador y como entrenador tras Beckenbauer y Zagallo. Martínez no se enfadó porque de Champs mentara a Wilmots. Su trabajo fue esencial para esta generación y nosotros logramos vengarle ya que cuando jugaba le anularon un gol ante Brasil en 2002, tiró de historia el catalán, elogiado por De Bruyne. Nos ha convencido de que podemos ganar a los mejores. Mirándoselo con emoción el francés Thierry Henry, segundo técnico de Bélgica y máximo goleador de la historia de los Bleus. Sería normal que cantara la marsellesa pero esta vez irá con Bélgica, dijo De Bruyne. Cuestión de respeto y diversidad, Francia y Bélgica juegan a las 20 horas y se podrá ver en Telecinco el árbitro será el uruguayo Andrés Cuña.